Oh mi gran a ti, tu eres mi mundón, en ti no dejo de pensar... Una de carancos, una de carancos, una de carancos... ¡Si eres una banda de ganantes, la que te siga donde vas... Con poco banderas y de donantes, siempre te voy a acompañar... Porque dale mi pasión, me llevo en el corazón, en mi casa se merece ser campeón. Esta es la banda de carácter, la gente es mi lado que va, como manera que me doy a creer. Y siempre te voy a tocar, en la que mi pasión, me llevo en el corazón, en mi casa se merece ser campeón. Esta es la banda de carácter, la gente es mi lado que va, como manera que me doy a creer. Y siempre te voy a tocar, en la que mi pasión, me llevo en el corazón, en mi casa se merece ser campeón. Y siempre te voy a tocar, en la que mi pasión, me llevo en el corazón, en mi casa se merece ser campeón. Y siempre te voy a tocar, en la que mi pasión, me llevo en el corazón, en mi casa se merece ser campeón. Y siempre te voy a tocar, en la que mi pasión, me llevo en el corazón, en mi casa se merece ser campeón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!